Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. ¿Cómo están ustedes? Nosotros, como siempre, en vivo, aquí en la pantalla de Canal 5, dispuestos a comenzar otra hora de información para contarles lo que está pasando, por supuesto, como siempre, en nuestra localidad, en Monte Carlo. Y también tenemos información de lo que está ocurriendo a nivel provincial. Mucho contenido audiovisual para compartir en estos 60 minutos, así que los invitamos a que nos acompañen. ¡Bienvenidos! Esto es Panorama Informativo. Y estos son los títulos del día. Se suspendió la fiesta. Lo primero es la salud. La 37ª edición de la Fiesta Provincial de la Flor y Pre-Fiesta Provincial de la Cerveza Artesanal estaba prevista para los días 9, 10 y 11 de octubre en el Parque Juan Fortis. Sin embargo, debido a la situación epidemiológica, la promotora de Turismo y Cultura decidió suspender el evento. Misiones en modo protesta. En un contexto de pandemia que se complica cada día más, sale a la luz otra realidad que permite vislumbrar un descontento social y gremial. Por lo menos 5 sectores distintos de vinculación estatal, docentes, personal no docente, personal del registro de las personas, personal judicial, están en modo protesta. Todos reclaman un mejor salario. La lucha va a seguir. Rubén Ortiz, el representante del MPL, uno de los sindicatos que integra el Frente Gremial, manifestó su total rechazo al aumento acordado entre el gobierno, UDPM y UDA. Asimismo adelantó todo el plan de lucha que se agudiza con esta situación y que comenzará a sentirse con mayor crudeza a partir de mañana en varias localidades de Misiones. 12 municipios con restricciones. A los 11 municipios que aplicaron restricciones se sumó Puerto Iguazú, que suspendió las prácticas deportivas y las reuniones sociales y familiares. Sin embargo, el turismo interno continúa habilitado. Por el momento, la Administración de Parques Nacionales analiza la posibilidad de suspender las caminatas. Se observa una mejora. La situación laboral del sector maderero tuvo un repunte en las últimas semanas. El cierre de exportaciones e importaciones trajo como beneficio que aumente la demanda en el mercado nacional y generó más actividad laboral. La fábrica Enter, que venía golpeada, manifiesta cierta estabilidad. Sin embargo, Tierra Roja continúa en crisis. La situación laboral del sector madera ha tenido ganas resultados. Salta a la implementación. Más sino never have metatoo, Gracias.